Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este último especial, dedicado a todos los personajes que han sido noticia en el 2016. Bienvenidos. Iniciamos este especial de Navidad con el gobernador del Departamento del Cesar, el doctor Francisco Ovalle. Bueno, un balance bastante satisfactorio, ha sido un trabajo duro, intenso, planeando, organizando y finalizando obras de ejecución y ya colocando las primeras piedras del plan vial de segunda fase, que también ya inició, cuatro nuevos tramos viales, nuevos pavimentos urbanos para seis municipios del Cesar, la aprobación de 19.000 soluciones de gas natural para 14 municipios del Cesar. Hoy proyectos que están en consultoría en etapas de diseño, proyectos estratégicos para Bayupar, como la Plaza Alfonso López, como el Centro Comercial La Granja, el Mercado Público, la remodelación del parque de la plaza principal de Patillal y vamos a terminar los 7.5 kilómetros de la vía San Juan Pueblo Bello. Son obras de infraestructura, vendrán 10 nuevos colegios para el Departamento del Cesar a través del convenio con el Ministerio de Educación bajo la Jornada Única y programas sociales que están a toda marcha, que vamos a darle continuidad al programa de alimentación escolar que inicia con el calendario académico del 2017 en el 22 de enero y los programas de los adultos mayores, del bilingüismo, pruebas a ver, todos esos programas vamos a iniciar los becas de Cesar, vamos a aumentar de 14.000 a 15.000 beneficiarios que pueden, jóvenes, poder acceder a las becas del 50% que brinda la gobernación en las universidades públicas, tanto del UPC como de las 7 universidades más que hoy están acreditadas. Y el alcalde de Cincelejo, Jacobo Queset, también se sumó a este especial de Navidad. Este fue un gran año para Cincelejo, un año donde construimos y planificamos lo que será nuestra ciudad a futuro. Ya son grandes hechos los cumplidos cuando estamos arrancando a equipar la ciudad con tantas necesidades que tenía en esta materia, como por ejemplo terminal de transporte, estación de policía y la obra de infraestructura vial más grande de la historia de nuestro municipio en la Avenida San Carlos. Grandes pasos en la planificación de una ciudad sostenible hemos dado este año. Incluimos a Cincelejo en un gran programa denominado Ciudades Sostenibles liderado por FINDETER y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde vamos a trabajar tres aspectos fundamentales, sostenibilidad fiscal, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad urbanística. Dentro de ese gran componente encontramos la estrategia de Agrópolis. Tenemos una ciudad agropecuaria, una ciudad rural. Por eso le apostamos a activar nuestro campo, industrializar nuestro campo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cincelejo. Hemos puesto este año en marcha nuestro Centro Regional de Atención Integral a las Víctimas del Conflicto. Cincelejo siendo la tercera ciudad con mayor recepción de desplazados en Colombia, requería realmente unas instalaciones dignas para la atención a esta población y reivindicar a partir de ellos sus derechos. Quiero desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año 2017. Que podamos disfrutar de estas fiestas de fin de año en unión familiar, con mucha armonía, con mucha convivencia pacífica y respeto hacia el derecho de los demás. El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla nos hace un llamado para que vivamos un fin de año en paz. Con un cordial saludo de Navidad al pueblo atlanticense, a los ciudadanos que hacen parte de esta hermosa ciudad de Barranquilla, sus municipios aledaños. Soy el Brigadier General Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Quiero saludarlos, expresarles que tienen de nuestra Policía Nacional todo el apoyo constante para que estas fiestas de Navidad vamos a disfrutarlas en paz y alegría. Invitar a la familia para que por favor cuiden a sus hijos, niños, niñas y adolescentes. Para que no hagan uso irresponsable de la pólvora y no tengamos más víctimas y tengamos que lamentar en estas festividades de Navidad, fin de año. Invitar a la familia de una convivencia sana es disfrutar con ellos, entre los seres queridos. Esperamos una feliz Navidad y un próspero 2017 para Barranquilla, Atlántico e igualmente un próspero 2017 para la seguridad en esta hermosa ciudad. Muchas gracias. El concejal Carlos Rojano Ginás también se suma a este especial de Navidad, dándonos su balance del 2016. El 2016 fue para el Consejo un año de grandes iniciativas, de importantes proyectos que significan desarrollo para Barranquilla. Proyectos que tienen que ver con la solución al problema de arroyos. Proyectos que tienen que ver con seguir recuperando los parques de Barranquilla. Proyectos que tienen que ver con recuperar las escuelas públicas, con dar posibilidades a la construcción de una universidad pública para Barranquilla. De seguir el proceso de pavimentación en la ciudad, de construcción CDI, de abrirle el paso y los espacios a la creación de nuevos hospitales públicos para la ciudad. De una oferta social, de infraestructura y de competitividad para que Barranquilla vuelva a ser la puerta de Colombia. Es un balance positivo, un balance que le entrega a Barranquilla una esperanza, optimismo, que le abre fe a la ciudad. Que le hable una perspectiva bastante importante para volver a colocar a Barranquilla como una ciudad referente en toda la costa caribe y a nivel nacional e internacional. Le deseo a todos los barranquilleros, a toda la gente viviendo esta ciudad, a la gente hermosa y linda de esta ciudad, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Si hay alguien que ha estado pendiente cómo marcha el Departamento del Atlántico, ese es el Contralor Departamental, el Dr. Carlos Rodríguez, quien aquí nos da su balance del 2016. Les saludo a Carlos Adolfo Rodríguez Navarro, Contralor General del Departamento del Atlántico. En esta época, quiero desearles a toda la familia atlanticense que la felicidad, la paz, la sinceridad y el amor reinen y perduren por siempre en sus vidas. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Saludo de manera cordial y afectuosa a todos los televidentes de versión libre. Hacemos un pequeño corte a comerciales, pero ya regresamos a versión libre. Si hay un municipio que se ha destacado por su desarrollo en el Departamento del Atlántico, ese es Malambo. Y eso es gracias a la gestión de su alcalde, Efraín Bello. Este año 2016 ha sido un año muy importante para el municipio de Malambo. Tenemos cuatro metas, tenemos cuatro retos a lo largo de este cuatro año, que es la seguridad, la salud, los servicios públicos y la educación. En cada uno de ellos hemos venido aportando unos temas muy importantes. En el tema de inversión para los servicios públicos, hoy tenemos expansiones en barrios que hace unos años no tenían la oportunidad de beneficiarse de proyectos de saneamiento básico. Barrios con más de 30 años hoy tienen la oportunidad de que su sistema de red de alcantarillado sea una realidad. Mi gran meta es llegar al sector rural del municipio de Malambo. Caracolica, Carón y Laguada y otros sectores hoy no cuentan por redes ni de alcantarillado ni de acueducto que este 2017 sea una realidad. Igualmente la planta de tratamiento de aguas residuales con la que queremos que el municipio de Malambo pueda recibir esas aguas servidas, descontaminar nuestras ciénagas, que podamos nuevamente con nuestros pescadores incentivar ese pan coger diario y poderlo proyectarlo para su familia. En salud queremos de alguna manera que la llegada del nuevo gerente pueda darle una competitividad a todo el área de la salud de nuestro municipio. En seguridad hoy nos encontramos incluso aquí en la Plaza de la Paz recibiendo esa buena noticia de un paquete de movilidad que recibirá el mismo municipio de Malambo. Que este 2016 que cerramos, lo cerremos en paz, en calor de hogar, en confraternidad de hogar, que le apuntemos a esos índices positivos que se dan en Navidad, que dejemos atrás los índices negativos que se dan por el consumo de alcohol sobre todo y que de verdad que esta Navidad sea muy feliz y que este año nuevo sea de mucha bendición y de mucha prosperidad para todo el Departamento del Atlántico, para el área metropolitana y por supuesto para mi querido municipio de Malambo. Trabajar por la Convivencia Ciudadana y la Seguridad del Distrito de Barranquilla es la responsabilidad del Dr. Yesip Turbay, quien nos comparte su gestión del 2016. Buenas noches para todos los televidentes del programa Versión Libre. Yo soy Yesip Turbay Pereira, director del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito. Quiero mostrarles lo que hemos hecho en materia de seguridad este año 2016. El Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha llegado a las diferentes localidades de la ciudad a través de las ferias Barranquilla Convive, un espacio para atender a los ciudadanos. Este año se han llevado a cabo 20 ferias en barrios como Rebolo, Bendición de Dios, La Paz, entre otros, atendiendo a más de 15 mil personas con los diferentes servicios de la Alcaldía de Barranquilla, como CISBEN, Programa Adulto Mayor, Comisarías, Vacunación y Servicio de Registraduría. También ha sido clave en el acompañamiento y prevención de la violencia escolar, trabajando de la mano con la Policía Nacional y la Fiscalía, llevándoles charlas y atención integral a estudiantes para que convivan en un espacio seguro y con calidad para su educación. Más de 5 mil jóvenes de 32 colegios se han beneficiado con este programa. El Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana seguirá trabajando no solo por la seguridad de los barranquilleros, sino también por mejorar su calidad de vida y convertir a la ciudad en una verdadera capital de vida. Esta ha sido nuestra gestión en materia de seguridad en este año 2016. Estamos prestos a seguir trabajando en este año 2017 para ustedes y finalmente quiero desearles a todos una feliz Navidad en paz y convivencia y un próspero año 2017 para todos los barranquilleros. Continuamos con más mensajes de Navidad y fin de año, aquí en Versión Libre. Una de las obras más importantes es esta sobre la cual estamos, estos 500 metros lineales de gaviones, más de 5.200 metros cuadrados recuperados, que hoy constituyen una zona de turismo que antes no estaba habilitada para Valledupar, además de la protección contra eventos de inundaciones, que es lo que estamos viendo a lo largo y ancho de aquí del río Guatapurí como tal. Terminamos el año con la declaratoria del Parque Regional Natural Serranía del Perijá, que a mi modo de ver es de las noticias ambientales más importantes que en los últimos años ha recibido el Departamento del Cesar. El señor Ministro de Ambiente, el doctor Luis Gilberto Murillo, llegó a nuestro departamento hace poco más de una semana, y nos dejó como saldo positivo su visita en primer lugar 2.500 millones de pesos que gestionamos, un proyecto para una planta de aireación del río Cesar, conjuntamente con el señor gobernador del departamento, gestionar ante la Unión Europea 4.5 millones de euros que van a comenzar a ser invertidos en el marco del plan de manejo ambiental del complejo cenagoso de Zapatosa. Tenemos en el año 2017 muchas metas por cumplir, una de ellas es que aspiramos a entregarle el edificio bioclimático, que es la sede de la corporación, pero más allá de eso va a representar una política de arquitectura bioclimática para el departamento. Y varios son los periodistas que se suman a este gran especial de Navidad, aquí en Versión Libre. Veamos su mensaje. Hola, buenas noches, estamos felices porque este año 2016 indudablemente ha sido un éxito rotundo para el transporte público individual tipo taxi, por lo menos desde el punto de vista que manejamos nosotros, lo social, los beneficios que hablamos en el día a día de este año 2016 para nuestros amigos taxistas, propietarios, las empresas, las frecuencias de voz satelital, las estaciones de taxi. Como siempre, en este año 2016, Dios ha sido bueno con nosotros y hemos logrado sacar adelante una agenda común en la que hemos avanzado en grandes capacitaciones, foros, hemos hecho énfasis en la capacitación del día a día, en mejorar la atención al cliente y vamos a seguir luchando con el favor del Altísimo en el año 2017. Hemos avanzado también en capacitaciones de cultura ciudadana, en jalonar beneficios sociales para los taxistas, en cumplir una agenda apretada, exigente, en temas comunes entre el gremio y las administraciones. Con este resumen positivo, extendemos un fuerte abrazo a todos en esta Navidad. Feliz Navidad para todos y un año lleno, abundante en bendiciones. El 2017 lo declaramos desde el Radio Club del Taxista, desde la Fundación Taxista Ejemplar y un fuerte abrazo para todo el personal y la audiencia, la gran audiencia de Noticias 630, Telecaribe y Versión Libre. Un fuerte abrazo y un 2017 abundante en bendiciones. Un pequeño cortacomerciales, pero ya seguimos en Versión Libre. Un fuerte abrazo. Un pequeño cortacomerciales, pericaneos, un pequeño corte abrazo. Un pequeño cortamos, ampla, El equipo de trabajo de las noticias, Versión Libre y el canal web también se suban a este especial de Navidad. Muy buenas noches, mi nombre es Lucía del Mar. A todos nuestros televidentes de la región Caribe les deseo una muy feliz Navidad y un muy feliz año nuevo. Que en este 2017 Dios los llene de muchísimas bendiciones. Ahora quiero despedirme con una canción. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Hola, buenas noches, mi nombre es Camila Gómez Flores y les quiero pedir un favor que no jueguen con pólvora porque se pueden quemar. Les deseo un feliz año nuevo con sus padres y sus hermanos. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, año nuevo también. Buenas noches, mi nombre es Valentina Talavera Flores. Quiero pedirle al niño Jesús que nos dé paz, amor y armonía. Quiero que les dé ropa y alimento a los niños que necesiten. Quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola, ¿qué tal amigos de Versión Libre? Yo soy Carola Llanos y soy la presentadora de las noticias de un compromiso con la verdad. Parece mentira que ya este 2016 se haya acabado, por lo que quiero desearles para todos ustedes un año 2017 lleno de los mejores deseos de prosperidad, paz y abundancia. Que celebren con mucha paz y con mucha tranquilidad alrededor de su familia. ¡Feliz año 2017! Buenas noches a todos los televidentes del programa Versión Libre. Mi nombre es Jason Barandica, periodista de las noticias 630 de Telecaribe. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un saludo fraternal, pero sobre todo para agradecerles por acompañarnos durante este año 2016. Que sin duda fue un año de mucho trabajo y mucho compromiso para llevarles a ustedes la mejor información de la región, Colombia y el mundo. Para ese 2017 solamente queda decirles que sigan conectados con el compromiso con la verdad. Que espero seguir encontrándomelos en la calle cuando estamos realizando las notas y también enviarles y darles toda la información desde la sala de redacción. Con esto me despido y quiero desearles un feliz año 2017. Hola, un saludo muy especial para todos ustedes los televidentes de Versión Libre a esta casa periodística, las noticias 630 de Telecaribe. También un saludo muy especial. Ustedes que durante todo el año estuvieron allí pegaditos todos los días de 6 y 37 de la noche. Quiero decirles que a nivel noticioso uno de los balances más importantes que se hacen es que Colombia haya firmado el acuerdo de paz con las FARC. En este 2017 Colombia tiene muchas metas diplomáticas que a nivel internacional nos van a favorecer y nos van a posicionar como uno de los países garantes de los derechos fundamentales. Los quiero invitar para que así como todas las naciones buscan la paz, nosotros en nuestros hogares también lo hagamos. Que hagamos un análisis de lo que hicimos en el 2016 y que en este 2017 brindemos amor. Que no nos olvidemos de decirles cada día a nuestros seres queridos cuántos los amamos. Les envío un abrazo a todos ustedes. Pilar Bustamante de las noticias 630 les desea un próspero año 2017. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Adaluz Niño, periodista de las noticias 630 de Telecaribe. Y en este espacio quiero expresarles mis mejores deseos para este próximo año 2017. Que sus hogares estén llenos de bendiciones, amor, respeto, tolerancia y unión familiar. Que tracemos nuestros propósitos y trabajemos cada día por cumplirlos. Y además que nuestra región Caribe se convierta en un pilar económico para nuestro país. No siendo más, quiero desearles un feliz próximo año 2017. Hola amigos de la región Caribe. Estamos aquí una vez más como todos los años para desearles unas felices fiestas de fin de año. Que el próximo 2017 sea lleno de prosperidad, amor, salud, unión familiar. En el mundo deportivo me queda decirle que fue un excelente año para nuestro país. En materia deportiva nuestros deportistas dejaron el nombre de Colombia en lo más alto. Como olvidar por supuesto la presentación de los nuestros en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. Donde nuestro país marcó un hito, marcó récord con nuestros deportistas. Dejando el nombre de Colombia en lo más alto. Nuevamente un feliz año 2017 cargado de amor, prosperidad y mucha unión familiar. Un abrazo para todos. Durante este año 2016 estuvimos presentes en todos los eventos que generaron noticia, no solo en Barranquilla y la región Caribe, sino en el ámbito nacional e internacional. Es por eso que de parte de www.lasnoticias.co queremos desearle... ¡Feliz 2017! Y por hoy hemos llegado al final de este gran especial de Navidad, aquí en Versión Libre. Pero recuerden que tenemos una próxima cita, el martes a las 10 en punto. Hasta entonces. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.